...información en vivo desde Tacna, en estos momentos nos encontramos en el centro poblado de Leguía, justamente a exteriores de la comisaría Augusto B. Leguía, donde en este lugar han llegado vecinos y animalistas justamente para poder realizar una protesta, un plantón, ante un caso lamentable que se ha suscitado y que se ha mostrado también en videos, en este caso de un caso de maltrato animal presuntamente, de también robos de perros, de vecinos de diferentes distritos también, para poder utilizarlos como alimento para perros de raza dominante. Estamos hablando de perros de raza rottweilers o pitbulls. Las personas y animalistas han llegado hasta la comisaría Augusto B. Leguía para poder exigir justicia y en estos momentos ha llegado ya el denunciado justamente para poder dar su declaración también, porque en una casa han encontrado seis perros y hay videos en los cuales estos perros pues están de alguna u otra forma aparentemente alimentándose de perros vivos, que serían perros callejeros. Vamos a conversar con nosotros con la representante de la Defensoría de Animales aquí en Tacna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Este acto se configura como un caso de maltrato animal. En el caso de que se corrobore, ¿cuál es la pena que le corresponde a este sujeto? Sí, ese caso es de abandono y crueldad animal. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso para que vea la gente, uno denuncia por maltrato animal y no procede porque no está catalogado dentro de la ley, ¿no? Hay pena privativa. Y crueldad animal con consecuencia de muerte, ¿no? De acuerdo al Código Penal, el artículo 206A, donde va de tres a cinco años, dependiendo el grado, ¿no?, que haya ocasionado, el daño que se haya ocasionado al animalito. Muy bien. Hasta el momento, claro, ha llegado ya el denunciado, el dueño de estos perros, seis perros de raza dominante, y las personas, de alguna u otra forma, lo que vienen exigiendo es justicia ante las autoridades policiales. Este es el panorama que se vive en el Centro Poblado de Alegría de Tacna. Desde Tacna, informó Silvio Alvis, desde los noventa y ocho punto uno FM, para Exito Salavos, Integra. ¡Vamos!